Argentina Nosotros pertenecíamos a las tropas especiales de agitación, que se llamaban las TEA, y la intención, el objetivo que teníamos que cumplir es realizar interferencias en todo el ámbito de la zona sur del Gran Buenos Aires. Esta interferencia, este lugar que vamos a ir a ver, es la primera del grupo que se instaló en la zona sur en el año 1979. Es el lanzamiento, en realidad, para nosotros, de esa llamada contraofensiva popular. Para eso se distribuyeron tres grupos. Uno estaba en Lanusa, Avellaneda, otro en Varela, Berazategui y Quilmes, y el siguiente, el último, en Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. Un objetivo es claro, necesario, y unifica toda la voluntad. Abajo, Martínez de Ojo. Bueno, la primera interferencia se hace aquí en Berazategui, en un edificio que estaba a una escuadra de la municipalidad, porque nos parecía que era el lugar ideal, porque tenía la altura que nosotros buscábamos, porque el hecho era que ese aparato lograba mayor alcance cuando lograbas mayor altura. Era una metodología ya ofensiva en cuanto a las acciones que venían tomando en los años 77, 78, que era más de resistencia, trabajo a tristeza, trabajo a reglamento, todas esas cosas que en ese momento se podían hacer. Acá se estaba hablando de ganar la calle, y eso evidentemente marca una ruptura en el enfrentamiento a la dictadura. Hay que marcar también y recordar que el 27 de abril de ese mismo año está el primer paro de la CGT Brasil, que movilizó también varias personas, cientos de personas, y eso también era un indicativo que entrábamos en una fase distinta en el gobierno dictatorial. ¿Quiénes, si no nuestros heroicos trabajadores, han sido los protagonistas masivos de la resistencia a esta nueva dictadura? Que sin lugar a dudas, el audiovisual se constituye en una herramienta de politicidad relacionada con las luchas contra hegemónicas en el contexto de las dictaduras militares en Argentina. Muchas veces porque fueron empujadas al exilio, y entonces la producción se hacía desde la clandestinidad, fuera del país, o inclusive desde la clandestinidad, hacia dentro del país. Beto es el nombre que tomé en la acción de resistencia a la dictadura desde hace mucho tiempo, y bueno, y ahora me quedó, digamos, así que soy Beto Díaz. En el año 79, 1979, se lanza la llamada contraofensiva popular, que poco se conoce. Yo vivía en Villa España, en Berazategui, y desde ahí, digamos, desde el 74, que comienza mi militancia, en el 73, estuve siempre aquí, digamos. Y de esa perspectiva, creo que se puede poner en diálogo una experiencia no tan reconocida, diría yo, pero muy importante en lo que se denomina, en lo que muchos denominan la primera experiencia de televisión alternativa de Argentina. Esa experiencia está relacionada, en principio, con un grupo político, que es el grupo Montoneros, que a partir de 1975 pasa la clandestinidad. Nosotros estábamos en zona sur, haciendo la resistencia a la dictadura, yo en mi caso desde fines del 77, hasta que somos convocados por los compañeros a finales del 78, y salimos dos o tres meses afuera y reingresamos con la contraofensiva. La agrupación Montoneros, con gran parte de sus militantes en el exterior, empieza a formarse en el marco de una política comunicacional para, bueno, volver al país y llevar adelante un proceso de construcción política, de resistencia contra las políticas de la dictadura militar. Más o menos sabíamos algo, pero había habido muy pocas interferencias y, bueno, en el plano todos teníamos diferentes tareas. Nosotros formábamos de las tropas especiales de agitación y íbamos a formar parte. Y una de las funciones de las tropas especiales de agitación era la interferencia a los canales de televisión para, de esa forma, propagandizar. ¡Está bajando el piso! Bajo el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. Llegamos a México y ahí tomamos un curso de unos tres meses donde se nos habló de la necesidad de que empezaba una fase distinta, digamos, en la lucha contra la dictadura. Ahí se pensaba que la época de resistencia había terminado y que era necesario pasar a la contraofensiva. Tenemos un curso de manejo de los aparatos y algunas directivas políticas. Discutimos la realidad nacional, la visión que teníamos nosotros desde adentro del país resistiendo contra algunos otros compañeros que por ahí tenían otra visión. Nuestro compromiso era resistir. Hubiéramos aceptado de cualquier forma, creo. Esa herramienta comunicacional tenía la particularidad de generar un conjunto de acciones sobre la televisión a partir de la intervención sobre los programas televisivos de mayor audiencia. Podía interferir las bandas sonoras con mensajes que lo que hacían era intentar concientizar a la población sobre las acciones de la dictadura militar en Argentina. La misión que teníamos nosotros es hacer las interferencias a las radios y televisión apoyando los conflictos de la zona. Como nosotros éramos resistentes de zona sur, volvemos a la zona sur, porque era una zona que la conocíamos y habíamos podido resistir muy bien. Habíamos sobrevivido a un grupo de compañeros en referencia a otras zonas que habían sido diezmadas. Así que teníamos conocimiento pleno del terreno. Es muy interesante también poner en diálogo a esta iniciativa de política de comunicación que lleva adelante la organización Montoneros con la región del conurbano bonaerense. Porque justamente el conurbano bonaerense no solo es una región de gran concentración demográfica, sino donde también se concentraban gran parte de las fábricas en Argentina. Lo que tuvimos instrucción fue en el manejo de los aparatos para poder interferir, cómo manejarlos, cómo solucionar los problemas que pudieran surgir. Y la acción era sobre los conflictos sindicales que empezaban a surgir en el país en ese momento. Y ahí era todo el regreso, después de esos tres meses volver a ingresar al país. Para nosotros esto no era nuevo porque nosotros habíamos salido de este país, conocíamos este país militarizado, conocíamos sus calles, era nuestro territorio. Así que conocíamos sus calles, conocíamos a su gente, conocíamos el accionar de la dictadura. En las zonas nortes del conurbano bonaerense y en la zona sur del conurbano bonaerense, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, se empiezan a dar estas interferencias televisivas que buscaban interferir en partidos de fútbol, en programas de gran audiencia para justamente transmitir el mensaje de los conflictos sociales que se estaban viviendo en Argentina a partir de la dictadura militar. Esto es ATC. Novelas, deportes, grandes superproducciones, cultura. Esto es ATC. Nosotros hicimos bastantes cambios. Por ejemplo, de las antenas que según el canal, cuanto más... El número más chico del canal llevaba la antena más grande. Por ejemplo, Canal 2 llevaba una antena grandísima. Al lado de Canal 3 y Canal 11. Bueno, se nos ocurrió hacerla sobre una tela y con cobre estructurábamos la antena, tirábamos así la tela en el piso y ya nos quedaba la antena armada. Nosotros en ese momento preguntamos qué radio de alcance tenían y nos decían que con ese tipo de método eran cuatro o ocho manzanas que se podía alcanzar. La pregunta entonces fue, ¿y qué pasa si uno se eleva? Cambiamos las baterías, porque había que llevar una batería para tener energía, de las de coche o de camión, que eran muy pesadas, por una de moto, que eso se le ocurrió a Juan. Cambiamos todo el aparato que significaba movilizarse, ¿no? Porque nosotros estábamos acostumbrados de la época anterior, que si militábamos con bicicletas, las cuales escondíamos los fusiles con tela de arpillero y le poníamos una asada en la punta y todas esas cosas, éramos muy prácticos. Nosotros que conocíamos el territorio dijimos, bueno, la metodología de trabajo y operativa que vamos a utilizar va a ser esta. En todos los lugares donde haya edificios altos abandonados vamos a llegar a las terrazas y vamos a hacerlo desde ahí para ganar alcance. Entonces salíamos en una moto siambreta con una bolsa de compras en la cual poníamos la batería, la antena, el equipito, el grabador, donde estaba la cinta con la cual íbamos a interferir y arriba le poníamos dos plantas de acelga. La unidad que necesitamos para pasar a la contraofensiva es la unidad de todas las formas de lucha bajo una sola conducción estratégica que actúe como expresión política orgánica de la clase trabajadora. En la etapa de la reconfiguración de las políticas que Montoneros hace desde la clandestinidad una de las primeras acciones que llevan adelante es lo que se denomina la distribución de un material, de un insumo que se llama el manual del miliciano que lo que hacía era mostrar las estrategias para la intervención de políticas comunicacionales en la vuelta de Montoneros a Argentina. Es increíble 37 años después estar en el mismo lugar, en una terraza y mirando a este Berazategui totalmente distinto. Porque este edificio en el cual estoy acá era solamente un esqueleto con escaleras que llegaban a la terraza, estaba cerrado, no había sereno, no había guardia. Así que cuando ingresaron los compañeros tuvieron que ingresar, subirse estos 12 pisos, casi 12 pisos y llegar a la terraza con una batería que pesaba y con una antena de televisión que se utilizaba para interferir. La unidad que necesitamos hoy es también la unidad de los paros y huelgas dispersos de nuestra resistencia. Es la coordinación de la resistencia sindical masiva. Es la organización y reconquista del poder sindical. El 11 de marzo del 1979, en el contexto del aniversario de lo que fue la victoria del peronismo del 73, fecha tan emblemática para el movimiento nacional peronista y montoneros en particular, es que se realiza la primera interferencia televisiva, digamos. Entonces buscábamos, salíamos a caminar, buscábamos a ver alguna loza, un lugar que fuera de simple acceso, que fuera una obra que estuviera cerrada. Si tenía candado, cortábamos el candado, después se lo arreglábamos, ¿no? Contábamos la cadena, después se lo arreglábamos. Las interferencias no duraban más entre 3 y 5 minutos, porque en 3 y 5 minutos, tomar la palabra, uno puede decir muchísimas cosas. ¿Y por qué decidimos hacerlo en septiembre? Porque en esos días, que se anunció por los medios gráficos, en la crónica, en su edición vespertina, decía que los obreros, 5.000 obreros de Peugeot, de la fábrica Peugeot, se iban a movilizar a la Plaza de Mayo por reclamos salariales. Y eso también estaba mostrando un quiebre, una ruptura, ya en el accionar de la clase trabajadora. Las cintas las grabábamos en una casillita que nosotros vivíamos. La casilla era con las maderas recontra separadas, que entraba un viento bárbaro, y la pieza era el ladrillo de canto parado. Yo ponía un colchón en la ventana y empezaba, ¡Atención, atención! ¡Habla Radio Liberación! Voz del movimiento peronista montonero. Y cuando terminábamos, los vecinos nos saludaban todos. Testeábamos y chequeábamos qué causaba las interferencias en la gente. Siempre eran bienvenidas, digamos, y los comentarios que había en las almacenes, en las carnicerías, en las verdulerías, lo recogíamos de ahí, porque otra posibilidad no teníamos. Éramos nosotros y alguna gente conocida, digamos, que salían a testear. Y también, bueno, después van a comentar otros compañeros que hicieron otras interferencias, que la gente cuando interferían, ellos estaban en barrios muy populares, digamos, y las casas eran más bajas, y se daban cuenta de que habían sido ellos, digamos, entonces era como mostrarle la alegría, digamos, y la complicidad, digamos, en el hecho de que se estaba hablando mal de la dictadura. Ese mensaje decía todo el accionar de la dictadura y el apoyo a esos conflictos y el apoyo a esos trabajadores. Si bien las interferencias se daban en una sección geográfica acotada, eran muy influyentes y permitían ver un aspecto de la realidad que estaba ausente de los medios de comunicación en general, tanto de la televisión como de los diarios y las radios en Argentina, protagonizadas por la influencia de la dictadura y la alianza con los medios de comunicación. Y elegías el programa que más escucharan. En ese momento había un programa que se llamaba Los Hijos de López, que actuaban un montón de personas muy conocidas, de artistas muy conocidos, y se hacía sobre lo que había pasado en el día. Era como una novela, pero que se charlaban las noticias del día. Y tenía muchísima audiencia. Y era terriblemente gorila, insoportable. Pero la gente lo escuchaba. Y generalmente trabajábamos sobre eso. O si por ahí había un partido medio importante también, te llevaba un poco más montarla que lo que vos transmitías, ¿no? Es la primera de un conjunto de interferencias, en el mes de abril también, otras en septiembre, que tienen como objetivo además respaldar un conjunto de luchas que trabajadores, tanto textiles, de empresas automotrices, venían llevando adelante, tanto por la propia lucha de los trabajadores de las empresas, como también poner en visibilidad lo que estaba pasando a la interna de las fábricas, que era la desaparición de los trabajadores, la tortura de muchos de ellos, y también conflictos sindicales puntuales que estaban invisibilizados. La proclama, como saben, encabezaba con la marcha peronista y una voz que decía que, atención, atención, transmite Radio Liberación, la voz del movimiento peronista montonero. Atención, transmite Radio Liberación, voz del partido montonero. Las clases dominantes, lo que buscan siempre es que las clases populares no tengan historia, ¿no? Y esta historia, la que nosotros nos tocó ser protagonistas de un pedacito de esa historia, antes venía de antes, ¿no? Los obreros de la Patagonia, el 17 de octubre. Ese mágico tren de la historia, ¿no? Desde el fondo de la historia que va parando y uno va subiendo, ¿no? Va subiendo. A nosotros nos tocó subir en los 70. Compañeros del pueblo argentino, reafirmemos una vez más las estrofas del himno nacional que nos rodece a este maravilloso puesto. Aquí te clavaste un semáforo en el ojal. Coronados de gloria, digamos, o julemos con gloria morir. Liberación o dependencia, patria o muerte, ¡venteremos! Pasa el tiempo, siguen estando las cosas lindas.